Señores, si quieren asistir a un encuentro histórico, tienen que darse prisa. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Y ahora dónde vamos? Vamos al encuentro de dos excompañeros, dos exrivales y ahora amigos. Ese Urquiza es otro tirano. El exilio o la horca para él. ¿Urquiza y Sarmiento amigos de vuelta? ¿Quién lo diría? Por muy poco tiempo. Primero Sarmiento dijo que Urquiza era un héroe de la libertad. Después pidió que lo ahorcaran y ahora se vuelve a ser el amigo. ¿Te viste que Sarmiento era un tipo muy contradictorio? Míralo, Felipe. Otra vez juntos. La victoria de Sarmiento en las elecciones presidenciales frente al candidato de la fracción mitrista provoca reacciones en su contra. Por ejemplo, cuando asume, unos 3.000 mitristas se juntan para agucharlo. Sarmiento trata de contrarrestar tanta hostilidad a través de una aparatosa reconciliación con Urquiza apoyando su designación al frente de Entre Ríos. Los pasados 20 años, cualidades y ocasiones comunes nos pusieron en contacto, repeliéndose luego nuestras pronunciadas de semejanzas. Llegados a la vejez, espero, con la dura experiencia atesorada y frotándonos con las resistencias, por diversos motivos hemos aceptado un término medio posible. Necesito decirle que llevados a la lucha, usted con el cañón y yo con la palabra, ¿ha transcurrido tiempo bastante para que olvidemos las cicatrizadas heridas? Mirá, otra para la colección. Y si guardala bien, porque va a ser una de las últimas fotos de Urquiza con vida. Urquiza se había ganado el odio de muchos federales por varias razones. Su extraña votación en pavón, su aceptación de la guerra del Paraguay y su política de pactos con los gobiernos nacionales. Pero al estrechar su mano con el responsable de la muerte del Chacho Peñalosa, fue la gota que colmó el vaso. Algún día, esa deuda iba a ser saldada. ¡Hazte que ven! ¡Pues caiga! El 11 de abril de 1870, un grupo armado que respondía al caudicio montonero Ricardo López Jordán irrumpió en la casa de Urquiza. ¿Y ese quién es? ¡Viva López Jordán! Curiosamente, el primer disparo de los asesinos impactó en un diente de oro el general Urquiza y no lo mató. Esa sería la última vez que la suerte iba a estar de su lado. Está descargado. Van a matar a un hombre que está desarmado, carajo. ¡Hazte lo que viene a hacer, carajo de la urquiza! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No los balones! ¡Ya está hecho! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto querido! ¡Muerto querido! ¡Muerto querido! A la misma hora en que Urquiza caía muerto en San José, sus dos hijos mayores, Gualdino y Justo Carmelo, eran asesinados en Concordia.